Bienvenidos otra vez a Jugando con la Arita y Haciendo Experimentos. Ahorita estaba haciendo mi experimento y las semillas son una planta pero que están dormidas. Se activan con cinco elementos. Tierra, agua, sol, aire. Puede ser sol o luz. Estos crecen desde la raíz hasta arriba. Miren, abajo se llama raíz, como no la pueden ver, pero la raíz se alcanza a ver. Son como estas, pero que son, miren, son estas. Es para su trabajo, es de que tienen que ocupar, que ellas tienen que agarrar el agua y eso le va a hacer a la planta que pueda crecer. Elegí tres elementos. Uno fue maíz palomero, otro fue lentejas y el otro fue de cerezas. Para hacer lo que quiero. Elegí caldo de pollo, tierra y hidrogel. Caldo de pollo porque como para mí es proteína, yo quise ponerse. ¿Cuántas para agarrar la tierra y cucharas desechables para agarrar la tierra y también una pala? Mi pregunta fue, ¿cuál es el alimento que hace que crezca la semilla? Mejor. Mi hipótesis es de que la tierra es el mejor alimento para germinar las plantas. Dejé como unos siete días o unos ocho. En la tierra fue de que y en Texas. Y maíz palomero fueron los que nacieron primero. Solo que el de, ¿cómo se llama? Cereza, en tierra, ya no se podía abrir. Seguía como dormida y como que, miren, ya se está empezando a abrir. No lo ven casi, pero es como esa bolita que está pegada que parece un caparazón. Los del caldo de pollo no germinaron, pero se hicieron alrededor, como ya vieron, como micro-organismos. Micro-organismos. Y huele fatal, miren, huele. En el de Cere, en el hidrogel, también todavía sigue como dormido. No crecen en el caldo de pollo porque los microorganismos y los microorganismos hacen que las plantas se mueran. Las Cereza en tierra no germinaron porque como estaba tan grande, no le quería abrirse, pero como que no le dejaba abrirse. Y ya se está como dejando abrir, miren. Le faltó aire y luz, miren, el hidrogel, le faltó de que sigue aún dormida. Le faltó agua, agua, tierra, aire y sol o luz. No se olviden de darle like y suscribirse aquí abajo.